¿Qué pasa con las alergias y las vacunas en general? ¿Sí podemos presentar algún tipo de alergia en cuanto a ellas? Sí, esto es algo que ya realmente ya ya se sabe. De todas las vacunas que existen, sí existen riesgo de de presentar alergia a la vacunación o efectos adversos a la vacunación, en este caso las alergias, y sabemos que aproximadamente de cien mil personas vacunadas va a haber una persona que presente reacciones alérgicas a la vacunación, pero como siempre decimos, el riesgo-beneficio es menor en cuanto al riesgo, ¿No? O sea, el beneficio siempre es mayor, y por eso es que la vacunación hoy en día es lo mejor que existe para la prevención de enfermedades, y a pesar de que puede existir un paciente entre cien mil vacunados que presente reacciones alérgicas, vale la pena la aplicación de las vacunas. Claro, una alergia, por ejemplo, doctora, a la vacuna de COVID diecinueve es diferente a una alergia a la vacuna del dengue o a la vacuna de la de la misma influenza, por ejemplo, o es igual? No, las reacciones alérgicas son iguales, o sea, no quiero decir que porque sea la vacuna contra COVID van a ser diferentes las reacciones alérgicas, y la la situación aquí es que es lo mismo en cuanto a las manifestaciones clínicas, únicamente que ahorita la situación es que obviamente todo el mundo tiene los ojos puestos sobre la vacuna contra COVID porque es lo que lo que el boom, ¿No? O sea, toda la gente está preocupada por esta vacuna, toda la gente está como muy muy atenta en cuanto a qué pudiera suceder con esta vacuna, y es por eso que le estamos como dando incluso mayor importancia de la que podría tener en el sentido en que todas las vacunas tienen este riesgo, pero como yo le digo muchas veces a los pacientes, ya con las otras vacunas ya no es un tema que que se platique o que sea como tan importante porque sucede, ¿No? Pero ahorita en este momento de nuestras vidas obviamente es como lo lo más importante, ¿No? Claro, y creo que también es porque existe la información a nuestro alcance y hay quizás de pronto mucha información sobre información y también hay gente que bueno, quiere pensar que esta vacuna es un complot y que muchas cosas extrañas están pasando y realmente con otras vacunas no nos habíamos puesto a pensar que nos podía dar alguna reacción alérgica o que pudiera tener alguna contraindicación o que pudiéramos tener alguna reacción diferente en nuestro cuerpo, ¿No? Que puede ser igual. Exacto, exacto, o sea, básicamente es eso, y de hecho, la realidad es que todos tenemos riesgo a presentar una reacción alérgica a una vacuna, ajá, pero pero es justamente lo que tú estás comentando, o sea, que ahorita se le está dando mayor importancia por el momento que estamos viviendo, pero eso no significa que con la vacuna de influenza, con la vacuna de hepatitis, con la vacuna X vacuna, nosotros podamos tener este riesgo de presentar una reacción alérgica, que en cuanto a las reacciones de las vacunas, existen diferentes reacciones, hay de los efectos adversos están las reacciones alérgicas, y hay otros efectos adversos que no tienen nada que ver con una alergia, ajá, y que también van a suceder. Hay mucha gente que por irse a vacunar presenta mucho nerviosismo y que quizás en el momento de que le apliquen la vacuna pueda desmayarse, se le pueda subir la presión, pueda tener diferentes síntomas, y esto no se considera como tal una alergia, por ejemplo. Para que nosotros de verdad evidenciemos que existe una alergia, deben de ocurrir síntomas a nivel cutáneo, síntomas donde se presenta inflamación de los labios, de los párpados, que se eleve la frecuencia cardíaca, que se eleve la presión arterial, vómito, diarrea, por ejemplo, dificultad respiratoria, ahí es donde nosotros decimos, ah, ok, esto sí tiene relación con la alergia. También se comenta que esperan un lapso de 20, 30 minutos en el mismo lugar donde te vacunaron para conocer si te da alguna reacción de este tipo, ¿no? Exacto, porque nosotros cuando se presenta una reacción alérgica severa, generalmente el tiempo promedio es de 15 a 20 minutos, máximo dos horas. Entonces, esa es la razón del por qué están pidiendo o por qué se solicita que después de la aplicación se queden aproximadamente 30 minutos en vigilancia a los pacientes, porque sabemos que la gran mayoría de los pacientes que va a presentar una reacción alérgica lo va a hacer en esos primeros, en esos primeros 30 minutos. Doctora, sí, yo soy una persona que en general sufro de muchas alergias y ya me han detectado que pudiese yo tener alguna reacción cuando me vacuno, ¿es recomendable aplicarse la vacuna del COVID o ir con mi médico previo a esto? ¿Qué puedo hacer? En general, la única contraindicación, como muy precisa, es que los pacientes hayan tenido anafilaxia a los componentes de la vacuna, que en este caso, hablando de la vacuna contra COVID, el componente que se está especulando y que se está diciendo que pueda ser el causal de las alergias, es algo que se conoce como polietilenglicol. Ajá. Ahora, la situación aquí es que, pues, es la primera vez que nos aplicamos esta vacuna. Mucha gente quizás no se conoce alérgico a este componente y nos vamos a dar cuenta hasta que se coloque la primera dosis. Entonces, pacientes que se coloquen la primera dosis y que lleguen a desencadenar una reacción alérgica severa, pues, obviamente, se tendría que valorar o incluso contraindicar la aplicación de la segunda dosis. Ajá. Pero en pacientes que se conocen alérgicos, y esa es una pregunta que me hacen mucho, pues, de un tiempo acá en la consulta, que se conocen como alérgicos, alérgicos al ambiente, alérgicos al polvo, alérgicos a medicamentos o alérgicos a alimentos, no tienen una contraindicación para aplicarse la vacuna. Únicamente hay que vigilarlos y hay que estar más atentos en cuanto a si presentan o no presentan síntomas posteriores a la aplicación, pero no tendrían una contraindicación para su aplicación. ¡Gracias! ¡Gracias!